El secretario general toma nota de la sentencia de apelación en el caso contra Jovík Staníes con Karolnik y Franco Simatovík y extiende sus pensamientos a las víctimas, a los supervivientes y a sus familias que han sufrido los delitos por los que ambos acusados han sido declarados culpables, una ONU dijo el vocero. El fallo marca la conclusión del último caso relacionado con crímenes fundamentales que el mecanismo heredó del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Al informar a los periodistas en Nueva York hoy, 31 de mayo, el portavoz del secretario general, Stefane Dujarric, también recordó que el mecanismo se estableció en 1993 para enjuiciar a las personas responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia, desde 1991. Según Dujarric, el secretario general felicita a los jueces y al personal involucrado en este caso por su inquebrantable dedicación y arduo trabajo desde 2003, cuando se presentó la primera acusación.